No sólo proclamaron la teoría del supuesto fraude, sino ahora pretenden urdir en secreto un plan para generar un golpe de Estado mediante la vacancia presidencial, la acusación constitucional o la renuncia presidencial. El Congreso siempre está permanentemente buscando allanar el camino a la vacancia, mediante la modificación de la Constitución con normas totalmente inconstitucionales. Lo que hizo primero es reducir las facultades del Ejecutivo para plantear cuestión de confianza y ahora trata de eliminar la cuestión de confianza obligatoria en el momento en que el gabinete se presenta a exponer el plan de gobierno. Debe quedar muy claro esto, que durante el periodo del gobierno del presidente, del expresidente Fujimori, se hizo lo mismo. El Parlamento, el Ejecutivo, en esta oportunidad hicieron modificaciones contraviniendo la Constitución, apoyados en el Tribunal Constitucional, en el Poder Judicial. Y finalmente, los resultados, ¿cuáles fueron? Que la mayoría terminaron en la cárcel. Aquí, en estas circunstancias, si se pretende vacar al presidente, nadie está seguro que la congresista Alba asuma el gobierno. Pueden suceder hechos que pueden dar lugar a que estas acciones del Congreso, en abierta contradicción de la Constitución, respaldados con un sector del Tribunal Constitucional, den lugar a consecuencias muy negativas para nuestro país. Yo lo que invoco a los señores congresistas es que cesen en esta actitud, pues vuelvo a recordarles lo que sucedió con el señor presidente Fujimori, sus seguidores y los órganos jurisdiccionales que lo respaldaron.